La mañana de este miércoles una mujer se encontraba preparando el almuerzo para él y sus cuatro hijos, para luego llevarlos al colegio. En el momento que intentó encender la hornilla de la cocina fue cuando la garrafa explosionó. La mujer y dos de sus pequeños sufrieron quemaduras en su rostro y parte de su cuerpo. Como si fuera un trueno, pero fuerte sonó. La cuestión es que mi marido sale y me dice, escuchaste así, salimos atrás, me decía en la casa del frente, salimos. Cuando la vimos a la señora salió toda quemada a gritos y él se entra y él fue que mi esposo lo sacó al bebé, lo sacó todo quemado, me lo entregó a mí y él vino y la sacó. O sea, ya se quemó todo su cuerpo, la mitad de su cuerpo, su cara, su rostro, sus brazos, el bebé está lo mismo, está quemado, la cara está quemada. Ante la desesperación, vecinos trasladaron de emergencia a los afectados hasta una clínica privada en la zona de Satélite Norte. Son tres personas, una señora de 29 años, dos niños de 5 y 2 años que sufrieron quemaduras de segundo grado, primer y segundo grado. De las tres personas, la madre, la señora de 29 años, es la que tiene un 30% de quemaduras localizadas en el rostro y en los dos miembros superiores y en parte del pie también. Los niños también tienen quemaduras de segundo grado, el de dos años tienen el rostro, quemaduras de segundo grado y el otro niño de 5 años que son quemaduras leves. ¿Y yo vamos a permanecer intervalado, cuál es el tratamiento inicial que se le va a hacer? La señora va a estar internada por la extensión, la gravedad de las quemaduras, ella se va a quedar internada en observación, hay que hidratarla, hay que darle antibióticos y controlarla, sobre todo, hay que hacer un control de que no se infecten las quemaduras. La mujer es madre soltera y no cuenta con los medios para pagar la curación de ella y sus pequeños de 2 y 5 años de edad. Si usted desea ayudarlos puede contactarse al número 77 88 17 40.